Damos inicio a la quinta temporada de Dian TV, el informativo creado para ustedes. Hoy nos encontramos en la Sultana del Valle para conocer un poco de la Dirección Seccional de Aduanas de Cali. Bienvenidos. Santiago de Cali es la tercera ciudad más importante de Colombia. Cuenta con una población de más de 2 millones de habitantes, su cercanía con el Mar Pacífico y las más de 2.000 empresas ubicadas en su área metropolitana hacen de la capital vallecaucana uno de los principales centros urbanos, económicos e industriales del país. A través de alianzas estratégicas, la Aduana de Cali facilita las operaciones de comercio exterior cumpliendo con los pilares institucionales. Atendiendo a los principios de seguridad y facilitación en la operación aduanera, en Cali se desarrollan tres estrategias para los funcionarios y los usuarios aduaneros. Hemos generado un espacio denominado los miércoles del saber, donde cada ocho días de 7 y media a 9 y media de la mañana tenemos un espacio donde damos formación y capacitación no solo funcionarios, sino también usuarios externos. Los otros dos espacios son los encuentros aduana empresa, con el fin de mejorar la gestión, hacerla más rápida, más eficaz, más eficiente y asegurar el control. Estos espacios han sido enriquecidos con la participación de los gremios presentes en la región. La DIAN ha respondido muy bien y se abren unos espacios para ver cuál es la mejor forma y con esa sinergia entre públicos y privados ser mucho más eficientes en los tiempos, en las respuestas. Eso es bien interesante. La DIAN ha cambiado muchísimo y hay una buena, digamos, oportunidad para que los afiliados que tenían cierta reticencia y cierta angustia con la DIAN, se sientan con mayor confianza de poderse acercar. Mira, es que hay distinto y aún no encuentra un funcionario que está presto a ayudarlo a uno, a apoyarlo. En fin, yo creo que eso ha ido cambiando. La sinergia entre lo privado y lo público ha fortalecido procesos importantes en materia de comercio exterior. Este es el caso de la transición de beneficios de las figuras de usuarios aduaneros permanentes y usuarios altamente exportadores a operadores económicos autorizados. El reto que tienen hoy las empresas es rápidamente poder llegar a la figura de la OEA y por otra parte la autoridad aduanera es poder atender esa demanda creciente que viene hoy con ese número de subunitistas. La confianza se crea lentamente, entonces yo creo que hoy la DIAN tiene elementos de juicio muy importantes para poder decir, este usuario es confiable. Bajo un proceso riguroso donde yo demuestre mi confialidad, pero además el reto grande es mantenga la confianza. Con estas alianzas estratégicas, la DIAN se acerca cada vez más a los ciudadanos, generando confianza y legitimidad para el desarrollo del país. Para estar más cerca a los ciudadanos vamos a conocer qué indagan los contribuyentes en las redes sociales. En Twitter, Lida Bocanegra pregunta ¿Qué tengo que hacer si saco el RUD por primera vez? Me dicen que es un trámite súper engorroso. Respondemos para estar más cerca. Hola Lida, gracias por contactarnos. Para las personas naturales, la inscripción en el RUD puede hacerse de manera virtual o presencial. Recuerde tener su cédula de ciudadanía en original y fotocopia. El certificado de inscripción se obtiene de manera inmediata. El RUD no pierde vigencia, salvo que debe actualizar sus datos de identificación, ubicación o clasificación. Toda la información sobre el trámite puede consultarse en www.dian.gov.co Impulsar la formalidad y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias son las finalidades del régimen simple de tributación. Veamos de qué se trata esta nueva forma de contribuir al país. El próximo 31 de julio vence el plazo para aquellos que ya están inscritos en el RUD y quieren optar por el régimen simple de tributación y así aprovechar los beneficios de este nuevo modelo. El régimen simple de tributación es una apuesta para generar formalización empresarial, laboral e inclusión financiera a través de mecanismos en donde el contribuyente va a poder pagar todos los impuestos empresariales tanto municipales y nacionales de una manera fácil e incluso asimilada a un servicio público. De la misma manera el régimen simple trae beneficios en las retenciones en la fuente en donde en la mayoría de los casos no se practicarían por concepto de renta y por concepto de ICA. Cualquier contribuyente desde cualquier lugar de Colombia va a poder sacar un RUD que es 100% digital en donde para poder emprender, para poder ejercer actividades empresariales solo lo que necesita es motivación. Asimismo el régimen simple trae mecanismos en donde pueden descontarse lo que el empleador paga sobre sus empleados de aportes a las pensiones y asimismo todos los pagos que tenga el medio electrónico multiplicado por el 0.5%. El régimen simple trae también otros mecanismos que promueven que bajen las cargas de los pagos parafiscales como evitar pagar SENA y CBF y lo que le corresponde al empleador de aporte a la salud. El régimen simple es una apuesta en donde queremos transformar el sistema tributario en donde queremos que el 90% de los contribuyentes del país sean formales o informales, se inscriban y empiecen a gozar de estos beneficios. Esta nueva forma de tributarle al país generará ahorros para los emprendedores, fortalecerá su desarrollo e impulsará la economía del país. En Atributos, la música, el folclor y la cultura se toman la aduana de cana. La melomanía salsera ha marcado la vida de Wilson Eberto Mina, quien desde hace 27 años combina esta pasión con las labores en la técnica aduanera de la Dirección Seccional de Aduanas de Cana. Dentro de esta ciudad nosotros organizamos una serie de eventos que tiende a compilar, a expresar, a que la música se sienta como el elemento vivo de la cultura. Nuestra poesía urbana de Cali está expresada en los cientos y miles de composiciones y de música que se escuchan. Sea esta la ocasión para invitar a todos los compañeros del país que vengan para que vivan la cultura salsera más grande del mundo, en la ciudad de Cali. El Festival Petronio Álvarez ha sido el espacio perfecto para que Néstor Bonilla, de la División Financiera de Aduanas de la Sucursal del Cielo, evidencie su pasión por la literatura. Mi participación en el Petronio Álvarez es, podríamos decir que en dos sentidos, ¿no? La mía en particular es a través de la literatura. Yo pertenezco a una asociación de escritores del Pacífico que se llama Fuespacol. Somos alrededor de unos 80 escritores del Pacífico, donde hay todo tipo de escritores y todo tipo de profesionales. Yo he publicado dos libros sobre el continente africano y un libro sobre cómo hablar bien en público. Yo doy conferencias de oratoria y he publicado un libro de oratoria y nosotros tenemos un stand. Entonces, por ejemplo, el año pasado yo estuve allí en el stand vendiendo libros. La composición musical es uno de los dones brindados a Diego Niño, de documentación de aduanas de la capital Vallecaucana. Quien con su nombre artístico, D-Boy Relation, no solo hizo una canción para la Dian en sus 25 años, sino que su música ha sonado fuera del país. A la Dian, mejor dicho, si de componerle más canciones se las hago con todo el gusto, con todo el amor, porque es mi segunda familia, mi segunda casa y le doy mucho a la Dian. Con base en la conmemoración de los 25 años de la Dian, decidimos vamos a hacerle algo bonito a la Dian, vamos a concursar en algo que es algún talento de música y qué más bonito que hacerle esa expresión musical, viva la Dian. Aquí en Cali hemos estado anteriormente en la Feria de Cali, estuvimos también en la ciclovía, en diferentes tarimas, hemos estado en Zarzal, en el Batallón de Zarzal, hemos estado con Colombia Estéreo, con Tropicana, aquí es muy sonada aquí en Cali. Estos hombres son una muestra palpable de los atributos que tienen los funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. La Dian, en su lucha contra el contrabando, ha logrado durante estos siete meses del año realizar 22.454 aprensiones avaluadas en 174.268 millones de pesos, mientras que en 2018 se efectuaron 32.135 aprensiones por un valor de 172.064 millones de pesos. Por su parte, el recaudo bruto de impuestos nacionales durante el primer semestre de 2019 fue de 82.01 billones de pesos, equivalente al 100.3% de la meta. Contribuir al medio ambiente desde un ejercicio artesanal es una labor de responsabilidad social en el Valle del Cauca. Ella es Glaliceli Herrera, conocida cariñosamente por sus compañeros como Lali. Se encuentra ubicada en la oficina de Aduanas Cali y no solo trabaja decididamente para combatir el contrabando, sino también para salvaguardar el medio ambiente. Este último, de una manera creativa y muy artesanal, ya que elabora árboles que cumplen un propósito especial, tanto en la seccional como fuera de ella. Frente a los compañeros, le propusimos la idea, a la cual se tuvo muchísimo apoyo de parte de todos los funcionarios y consistía en buscar una población, la cual lo educamos en la Asociación de Sordos de Cali, que quisiera aprender a hacer manualidades, lo cual pudiera generar un incremento económico en ellos, una ayuda económica. Y hicimos varios talleres en los que le enseñamos a hacer los arbolitos. Esos arbolitos son en chaquiras, piedra picada y cobre. La idea es que en las oficinas siempre se contamina mucho, aunque uno no lo crea con los ganchos de cocedora, porque por lo general uno tiende a echarlas en la papelera de reciclaje. Resulta que esto, cuando se suelta óxido, contamina el papel, entonces no lo permite reciclar de buena forma. Entonces la idea es esos ganchitos de cocedora colocarlos en un sitio donde sean después más fáciles de reciclar. Entonces precisamente lo que se buscaba con el arbolito era esos ganchitos, cogerlos y reciclarlos y ya después en el área ambiental se encargan de recogerlos y de darles un tratamiento adecuado para que no contaminen el medio ambiente. Esta iniciativa ha sido acogida por la Seccional y es motivo de orgullo, ya que contribuye a reducir la huella de carbono. Conozca lo más destacado en la Agenda de Eventos de la DIAN. En el marco del vigésimo sexto aniversario de la DIAN y del Día Nacional del Servidor Público, se realizaron actividades enmarcadas en los valores institucionales en todo el país. Recitales, musicales, charlas e integraciones fueron algunas de ellas. Del 1 al 6 de agosto, la DIAN realizará en Melgar, Tolima, los Juegos de Integración Fase Nacional 2019, en las instalaciones de CAFAM. Llegamos al final de esta emisión de DIAN TV. Recibimos sus comentarios en el buzón comunicación-radialpisointerna-dian.gov.co Y recuerden, tenemos una cita aquí, en DIAN TV. Hasta pronto. ¡Gracias!